Oye, no eres Google, pero tienes todo lo que busco pa' mí Si no eres tú, mejor ni neta me pones funny Ando bien enculado de alguien que ni me topa Me hice compa de tu amiga pa' sacarte la sopa Y me dicen, no, ella agarra el pedo Pero yo con las ganas nunca me quedo Uh, quiero que me enseñes esta tú Es de donde no te da la luz Nadie me ha pendejado como tú Quiero verte, no escribirte, verte venir, nunca irte Monchar tu boca, nunca el rimel Como ascensor, subir de nivel No planeaba convertirte, pero ya hasta repetiste Pa' mí que bisexar te hiciste que nadie se interese el chiste Una de ellas, pa' que te enamores este wey Dame unos besitos pa' que le caleces Vos tienes miedo de que te guste Yo sé que quieres aunque te asuste Quiero que me enseñes esta tú Es de donde no te da la luz Nadie me ha pendejado como tú Como tú Ando bien enculado de alguien que ni me topa Me hice compa de tu amiga pa' sacarle la sopa Y me dicen, no, ella agarra el pedo Pero yo con las ganas nunca me quedo Uh, quiero que me enseñes esta tú Es de donde no te da la luz Nadie me ha pendejado como tú Como tú Enculado, hambre de ti Ni me topa, pobre de mí Enculado, hambre de ti Ni me topa, pobre de mí Cuando tenré en ぎo la rodia ff tienda me topa, Pear Cuando tenré en ぎo la rodia relying embodiment Enculado, curtia You don't run Cuando tenré en ぎo la rodia junk autonomy Topa, mov podcast Un saludo, cabello Let's watch 5 Gracias.